Se hará el mar Todo llega a su momento, solo tienes que esperar Ese amor que tú deseas, ya no tarda en asomar Llegará como sonrisa, tocará tu corazón Sentirás la luz brillante, no habrá palabras, tan solo amor Una primera vez en su mirada tú verás Y los dos percibirán las cosas lindas del amor Una primera vez que no podrás vivir Y él en sus besos sentirás que aún deseas mucho más Como una rosa tú sabrás que eso es amor Se hará el mar Todo llega a su momento, solo tienes que esperar Ese amor que tú deseas, ya no tarda en asomar Esa noche incontrolable, ese lindo amanecer Volarás como gaviota, siempre hay una primera vez Una primera vez en su mirada tú verás Y los dos percibirás las cosas lindas del amor Una primera vez que no podrás vivir sin él En sus besos sentirás que aún deseas mucho más Como una rosa tú sabrás que eso es amor Amor es el producto entre tú y yo Amor es extrañarse y perdonar Amor es el producto entre tú y yo Amor es el producto entre tú y yo Amor es el producto entre tú y yo Amor es extrañarse y perdonar Amor es el producto entre tú y yo 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 ¡Gracias!